Hoy, cuando alguien viene intentando herirme, viene con las aretas del enemigo, queriendo destruirme a mí. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando quieren verme caído, ahí en el suelo, juzgan mi corazón, para que yo pueda desistir. No hay esta hora, voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos, para quien me pueda ayudar. Voy llorando, voy llorando en los pies del Cristo, más consejos me necesito, en él yo puedo confiar. Viene, levanta tu mano, amigo, así el silabore. Lloro callado, hoy que sé que Dios, me levanta tu mano conmigo. Lloro callado, hoy que sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de paz, Jesús llega y desnace, y me llena de poder, hombre, Jesús, Dios te llena de esta noche, la luna, y lloro engañado, porque sé que Dios me dio, y lloro engañado, porque sé que Dios me dio. Cuando la lucha es de paz, Jesús llega y desnace, y me llena de poder, hombre, en esta noche yo quiero decirte, no importa que tú hayas de Kirin de esta noche en este lugar, sino que Dios tiene grande victoria, grande victoria para tu vida, soy aquel que recibe esta victoria, Levántate al cielo, comanda conmigo Y adore, y adore, adore por distante Porque hay presencia del Espíritu Santo aquí en esta voz Aleluya Más ahora voy doblando mis rodillas Voy contando mis secretos Para quien me pueda ayudar Voy llorando, voy sintiendo a los pies de Cristo Más con fe, yo me desiste En el que yo puedo confiar Lloro callado, voy a ser tu Dios Y lloro callado, voy a ser tu Dios Cuando la lucha es de mojas Jesús llega y desnace Y me llena de poder Lloro callado, voy a ser tu Dios Y lloro callado, voy a ser tu Dios Cuando la lucha es de mojas Jesús llega y desnace Y me llena de poder Sabes que el hermano de tu voz Cuando en tu vida, cuando la lucha es de mojas Jesús llega y desnace Y te llena de poder Y me llena de poder Y me llena de poder Y me llena de poder